He encaminado aquí frente a Notre Dame Confesé mi culpabilidad Pero la tortura, el miedo, la sangre y el dolor Hablaron en mi nombre, no lo hizo el corazón Siete largos años en cautividad Esa habla, soy culpable en verdad Promite sus cuentas No con lo que me pides Esa habla No es la orden del tempré traición Es falsa cualquier confesión Todos los cargos son ficción En manos de Dios me entregó No, ya no hay temor Nada me hará callar Sé bien lo que soy No me arrodillan No, ya no hay temor Siempre vencerá la verdad No, ya no hay temor No, ya no hay temor No, ya no hay temor Dame tu fuego Que devore vuestra piel Junto a el pega A infiernos confundiré, llame el fuego, si no te retractas morirás La isla de los judíos será, lo último que tus ojos verán En encontraros con nuestro dolor, ya no hay temor, nada me hará callar Sé bien lo que soy, no me arrodillaré, siempre vencerá la verdad Que la maldición caiga sobre vos, es la negra muerte A que vengará vuestro proceder, el reo del Señor Un año no ha de pasar y os abatirá, hay con rey que muertes Que tenéis el rey, vos también queréis, vos maldito a vos Acallaréis a la verdad, llegará el día en que se sabrá y saltaréis cuentas No, ya no hay temor, nada me hará callar Sé bien lo que soy, no me arrodillaré, porque siempre ha de vencer Sé bien lo que soy, no me arrodillaré, siempre vencerá la verdad 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 La verdad